¿Qué es la provincia de Santa Fe? ¿Cuál es la población? Se va a hacer en el mismo orden y en la misma instancia que se fue haciendo la primera parte de la vacunación, es decir, la población que está más en riesgo, que tiene ciertas comorbilidades y que tiene ciertas vulnerabilidades, bueno, va a ser justamente la primera en el orden y en este caso la provincia a través del Ministerio de Salud ya anunció que va a continuar esta vacunación para personas de 3 a 17 años, pero también para aquellos mayores de 50 que ya hayan recibido las dos dosis de Sinopharm. Atención, atención, aquellas personas que recibieron las dos dosis de Sinopharm y van a aplicarse una tercera. Desde hoy comenzamos a aplicar terceras dosis a completar esquemas en inmunodeprimidos y en personas de 50 años o más que hayan justamente recibido este esquema completo, según lo que dijo Sonia Martorano. Tenemos 117.000 personas mayores de 50 años para terceras dosis y ya hoy dimos 8.000 turnos por el día de hoy, justamente dijo la Ministra de Salud para completar los esquemas de AstraZeneca. Por otro lado, enumeró también la diferencia con aquellas personas que deben aplicarse un refuerzo y agregó que se trata de una dosis anual que comenzará a aplicarse desde diciembre con la misma vacuna con la que se completaron el esquema con una homóloga, teniendo en cuenta la fecha de colocación de la primera dosis. Vamos a escuchar parte de lo que decía la Ministra de Salud, Sonia Martorano, en este sentido y justamente daba algunas aclaraciones. Comenzamos con la colocación de terceras dosis. Vamos a hacer una aclaración qué es tercera dosis y qué es dosis de refuerzo. Tercera dosis es completar esquemas y eso lo vamos a utilizar en dos grupos diferentes, en inmunodeprimidos y en pacientes de 50 años o más que hayan recibido esquema completo de Sinopharm. Es decir, más de 50 años con dos dosis de Sinopharm, vamos a completar con una tercera dosis. Lo mismo en los inmunodeprimidos. ¿Cuál sería esa tercera dosis? Inicialmente comenzamos con la vacuna de AstraZeneca. Es un grupo de 117.000 santafesinos y santafesinas y ya comenzamos a partir del día de hoy a turnarlos. Y para comenzar con esto, con lo que es completar un esquema y por eso es tercera dosis. Cuando hablamos de refuerzo es otro concepto. Las personas que hayan recibido esquema completo, sea Sputnik, AstraZeneca o en el caso de Sinopharm, los menores de 50, ellos van a recibir un refuerzo anual que va a ser probablemente a partir del mes de diciembre. Seguramente con una vacuna diferente o una homóloga. Es decir, a partir de diciembre y por la fecha de colocación de su dosis y su esquema de vacuna, recibirán el refuerzo. Pero son dos conceptos diferentes. Tercera dosis, que es lo que comenzamos ya, y el refuerzo que será a partir de diciembre. Tenemos 130.000 entre 3 y 11, ya con su primera dosis. Y ya tenemos 200.000 en el grupo de 12 a 17. Que es interesante decir que en este grupo de 12 a 17, unos 40.000 ya recibieron además su segunda dosis. Es decir, esquema completo. Seguimos avanzando. Ustedes saben que 12 a 17 es con la vacuna de Pfizer. Ya están todos vacunados en lo que son las 5 grandes ciudades. Y esta semana ya se hizo distribución en toda la provincia de Santa Fe para avanzar con Pfizer 12 a 17 en toda la provincia. 3 a 11 con Sinopharm. Estamos vacunando, ya tenemos más de la mitad del grupo etario inscripto. Y llamamos a las mamás y a los papás, a los pediatras, a que este grupo se inscriba y reciba su vacunación. Con una vacuna que es muy segura y muy eficaz para este grupo de 3 a 11, que es la Sinopharm. Que a mí me gusta para explicarlo, que esté claro, que es una vacuna con una receta conocida habitualmente. Porque es un virus inactivado. De manera que ya es la misma que usamos para la gripe o en el caso de la polio. De modo tal que no es una de las plataformas nuevas. Sino que es una vieja receta que está muy probada en seguridad y eficacia. Ahí estaban algunas aclaraciones de la Ministra de Salud, Sonia Martorano. Y bueno, vuelta a decir algo que no nos cansamos de decir. Evidentemente las vacunas están funcionando y en este caso, por lo que se va, es por una tercera instancia. En algunos casos, un refuerzo que, como lo decía la funcionaria de salud, se va a comenzar a aplicar a partir del mes de diciembre. Algunas ya se empiezan a aplicar ahora que no son refuerzos, sino que es una tercera dosis. Y está bien hecha la diferenciación en ese sentido. Bueno, nos vamos... Sí, Héctor. Algo brevemente que tiene que ver con lo que recién estaban comentando. Dos cuestiones regionales, digamos, de América Latina. Importantísimas, importantísimas. El canal, la empresa YouTube, le clausuró el canal que tiene Bolsonaro, el presidente de Brasil, en donde había firmado, después se me dio por el mirado de Twitter y de Facebook, había vinculado que las vacunas contra el COVID iban a terminar diseminando la enfermedad del SIDA entre aquellos que la habían recibido. Si faltaba algo en el mismo contexto donde el sostenido acusó por crímenes contra la humanidad de Bolsonaro, faltaba esto, que Bolsonaro diga esto en redes sociales, que es su gran fuerte. Por suerte, una reacción a tiempo de estas empresas, de estas megas empresas, que digitan la comunicación vía redes sociales. Eso por un lado. Por otro lado, en Guatemala, en Guatemala está ocurriendo algo también muy interesante. Hay identificadas 100 cuentas de Twitter en Guatemala, anónimas, con pocos seguidores, en donde se ataca, se acosa y se desinforma, se desinforma sobre el COVID y se atacan. Fíjense ustedes las relaciones. Se desinforma sobre el COVID. Se ataca a aquellos que cuestionan la corrupción, se atacan a aquellos que defienden los derechos humanos de las mujeres y de la comunidad gay. Las mismas... Las mismas cuentas. Sí, sí. Mirá vos. ¿Qué ibas a decir? No, no, te preguntaba esto, digamos. Son las 100 mismas cuentas que... Exactamente. Militan, entre muchas comillas, toda esta temática, que atacan en realidad, todas estas posturas en Twitter. Mirá vos. Exactamente, exactamente. Bueno, así que hay que estar siempre atentos a la información oficial, a la información que hacía referencia a Sergio, que hacemos referencia acá todo el tiempo, la ministra. Las redes suelen ser de mucha ayuda siempre, pero hay que estar muy atentos a lo que circula por las redes. Entonces, lamentablemente uno podría decir, un presidente no te va a vender fruta, lamentablemente en América Latina hoy hay un delirante que vende fruta temerariamente y le llaman Jair Bolsonaro. Un Bolsonaro de fruta. Sí, totalmente. Tremendo y verdura.